¿Cómo interpretan lo de Will Smith? ¿Es machismo? ¿Es matonismo? Marga, yo empiezo por usted. Yo creo que esto no es machismo, es decir, si esto te pasa con un hijo tuyo, para poner un ejemplo, y ha tenido una enfermedad, puedes tener una reacción. Yo no justifico la agresión, pero yo tuve un hijo que tuvo una enfermedad de este tipo y su gran problema era la alopecia. Y si alguien me hubiese dicho algo en aquel momento, no me hubiese hecho ninguna gracia. Probablemente no hubiese recurrido a la violencia física, porque soy democristiano y leo Corintios 3 de la lectura sobre la caridad, pero gracia no me hubiese hecho ninguna. Y machismo, entiendo que no, insisto, si hubiese sido un hijo suyo, probablemente la reacción hubiese sido igual. Una persona tiene una enfermedad que se traduce en esta apariencia física que descrea una verdadera ansiedad, pues es una broma muy desafortunada. ¿Lo ve así, Calvo? Bueno, es violencia primitiva que estamos muy acostumbrados a lo largo de la historia a ver que la ejercen fundamentalmente los hombres. Las mujeres raramente tenemos estos impulsos de pegar, no digo que no haya alguna, evidentemente, pero las mujeres no tenemos estos impulsos de pegar, tal vez porque a lo largo de la historia hemos sido siempre conscientes de tener, hemos sido más bajitas, menos masa muscular, no hemos resuelto nunca las cuestiones así. O sea, que este es un impulso que sale de un hombre que además cree que tiene que defender a su mujer de esta manera. En fin, yo creo que ella, esta tarde leído, parece que había tenido en algún momento algún tipo de relación también con Chris Rock y parece que pudiera haber ahí más cosas debajo. Lo he estado leyendo esta tarde a última hora. Desde luego, es violencia primitiva de la que utilizan muchos hombres los que son violentos, evidentemente. Esta fórmula de resolver las cosas es que voy y te pego, y te pego y me justifico por algo, que es que estoy defendiendo a mi mujer. Yo creo que ella estaba allí. Si a ella no le gustó ese tipo de comentario acerca de su aspecto y de su enfermedad, creo que tendría que haber respetado que ella hubiera dicho algo, que ella le hubiese dicho luego algo, que se hubiese quejado, incluso que ella misma hubiera salido y sin pegar hubiera cogido el micrófono y hubiera dicho no me vuelva a decir esto más. Creo que es una fórmula que estamos acostumbrados a ver que utilizan mucho los hombres. Iglesias, ¿cómo lo ve? Hay una cosa que dice Margallo que es interesante, que es como hubiera podido reaccionar igual si dicen eso de un hijo. Y si dicen eso de un hijo no es machismo. Yo en esto no estoy de acuerdo. O sea, creo que a los hombres nos han educado en unos códigos morales patriarcales que vendrían a justificar el uso de la violencia en determinadas circunstancias. Si vamos a un ejemplo concreto lo entendemos. Pongamos que el señor Margallo ofende a mi madre o a mi padre en esta tertulia. ¿Eso justificaría que yo me levantase y le diese un bofetón? Para los códigos morales del patriarcado podría ser que sí. Y ese es el problema de lo que ocurrió ayer. Lo que dijo el cómico no tiene ni puñetera gracia. Pero hay un código moral, que además nos lo han enseñado de pequeños, de si insultan a tu madre, si insultan a tu mujer, tú te levantas y te lías a manotazos. Y el impulso puede ser un impulso ético, pero de una mala ética. O sea, lo que hay que aprender es que ante una situación de mal gusto no hay que liarse a bofetones. Lo que hay que hacer es levantarse y marcharse. O denunciar abiertamente el chiste o esa actitud, pero no resolver las cosas a puñetazos, sobre todo porque eso termina generando problemas ulteriores mucho más graves que los que inicialmente se han originado. Entonces, ahí está el problema. Y el problema sobre todo es la discusión que se ha empleado en las redes sociales. Porque claro que hay gente que ha dicho cosas muy sensatas como el humorista se refiere primero a Penélope Cruz como la esposa de Javier Bardem. Ya empezamos mal. Después habla de la esposa de Will Smith. Seguimos mal y Will Smith se levanta para defender el honor de su mujer, que parece que estamos en el siglo XIX. Yo creo que eso es terrible en un contexto como el actual. Pero el problema es que hay muchos hombres que se han sentido identificados con ese gesto, que han aplaudido a Will Smith, que dicen, vamos, más le tenía que haber dado al tipo ese. Si alguien dice eso de mi señora tendrían que verme a mí. Y eso es lo peor. Cuando ese tipo de actitudes al final se convierten en algo que hace que muchos señores con la masculinidad dolida se vean representados en esa manera de defender a tu familia bofetones. O sea, yo, por quién he sido, he tenido que aguantar que insulten a mi padre, a mi madre, a mi abuelo. Y creo que no daría un buen ejemplo a mis hijos si les enseñaras, si insultan a alguien de tu familia, tienes que liarte puñetazos o patadas.